Información, todas estas distribuidoras de combustible tienen concesiones de 20, 30 años que les entregaron las concesiones después de la llamada reforma energética y no hay ningún problema. En algunos casos se tuvo problemas por Huachicol, porque vendían gasolina robada y se actuó, pero no tengo yo información sobre esta empresa, sé de otras y no hay ningún problema, yo creo que nadie se va, al contrario, están llegando a México. México es el país más atractivo, no voy a decir uno de los más atractivos, es el más atractivo en el mundo para la inversión y para hacer negocios. Hay condiciones inmejorables. Ayer estuve con empresarios que compraron una planta de bimbo, de recolino, sí, la paleta payaso. Y ellos hacen estudios de cómo está el mundo, porque no es una empresa que actúe en un país o en un país o en una región de un continente, tienen inversiones en todo el mundo. Entonces, están seguros de que en México hay futuro para la inversión y traen datos del comportamiento de la economía, de todo. Además, fue muy agradable porque no sólo le tienen confianza a México y llevan a cabo esta inversión, sino que le compran a bimbo y bimbo va a pagar más de seis mil millones de pesos. Imagínense si va a pagar bimbo más de seis mil millones de pesos de impuestos, ¿de cuánto fue la operación? De una parte, y además me dio gusto también que Daniel Cervije se comprometiera a que ese dinero que van a recibir lo invierten en México para ampliar otras plantas. no lo sacan y también por lo mismo, me decían que tienen un amplio mercado en Estados Unidos, bimbo, y que tenían contemplado originalmente poner unas plantas allá. al final, no, entre otras cosas, porque no hay suficiente fuerza de trabajo en Estados Unidos. y aquí ya cuesta trabajo conseguir obreros, pero allá hay menos, por eso vamos a seguir insistiendo en el ordenar el flujo migratorio. bueno, si hacen falta trabajadores, ¿para qué se les detiene y se les obliga a un peregrinar para llegar a Estados Unidos si necesitan fuerza de trabajo, que es el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo? ahora con el caso de los hermanos venezolanos, afortunadamente tomaron la decisión en Estados Unidos de entregar 24 mil visas temporales de trabajo, o permisos para poder estar temporalmente en Estados Unidos con un trámite y eso ayudó mucho. pero lo mismo se tiene que hacer para el caso de otros países de Centroamérica y de América Latina y el Caribe. no detener, sino ordenar, sino también cómo va a haber crecimiento en América del Norte si no hay fuerza de trabajo. entonces nosotros estamos bien en eso y de todas maneras voy a revisar lo de la distribuidora. con total Tiene 138, la solicitud a los que van a tener, solo cancelan 9, ya llegaron a 9. Ah, perfecto. Y nos podría hacer llegar… Ah, muy bien, para tenerlo en concreto y no… Pues las noticias decían que iba a ser totalmente el retiro de las estaciones de servicio junto con las estaciones de… perdón, con las tiendas de conveniencia a otros países. Pero bueno, ya que aclara eso, pues es bueno que… informar esa parte. ¿No? Lo que dice que es muy importante. No, 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 son los adversarios que tienen el Reforma, sí. Pues bueno, pues qué bueno que lo aclaramos de aquí. Es que esos están ofuscados, los del Reforma. ¿Qué derecha tan retrógrada? Qué conservadurismo tan rancio, qué periodismo tan vil y sectario. Pero además inmoral, porque mienten como respiran. De veras que están mostrando el cobre y pues están quedando muy reducidos. Entonces, les decía yo ayer de que una diputada, Armendariz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar. Y dice Denise Dresser, allá en la Feria del Libro de Guadalajara, aquí me siento tranquila, protegida, porque en el Zócalo me tratan mal. No deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie. Pero sí da una idea de cómo estos intelectuales, orgánicos, escritores, periodistas, pues tienen sus espacios. ¿Quién organiza la Feria del Libro de Guadalajara? Padilla. Padilla, exactamente. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? De Salinas, de hecho, Carlos Salinas de Guadalajara, ¿quién le ayudó a apoderarse de la UDG? Pero ¿cuánto tiempo tiene? A ver, vamos a sacar la cuenta. De Salinas para acá, ¿cuánto es? De Salinas, ¿cuánto es? De Salinas, ¿cuánto es? ¿Cuánto es del 95? ¿95? ¿27 años? ¿Sí? ¿Y él pone a los rectores? Bueno, de hecho, ya es un monopolio total porque todas las empresas que están ligadas a la UDG son familiares. Apenas hubo una diferencia con Movimiento Ciudadano y sacaron al concuño que estaba como diputado federal aquí en la Cámara Baja. Pero han estado cuñados, hermanos, concuños, primos, sobrinos, hermanas y todos los recursos que llegan a la UDG se quedan dentro de la misma familia Padilla. Y ahorita, pues, perdón, pero lo voy a decir, hay una fuerte disputa entre el caciquismo de Enrique Alvaro y la dictadura de Padilla. Lo triste de todo esto es que están utilizando de carne de cañón al faro, pues, a todos sus empleados que los lleva a las protestas y Padilla a los estudiantes de la UDG de todos los niveles. Y ojalá, ojalá los padres pongan atención porque muchos ni siquiera saben que para las marchas que se están organizando, los están sacando de clases y se los llevan a los alumnos. Todo está documentado y hay cómo probarlo, que se los llevan bajo el contexto de que los van a exentar o les van a dar puntos extras. Y la otra, con Enrique Alvaro, el gobernador de Jalisco, pues, el problema fue porque Padilla, pues, dos ambiciosos, llegó a un punto en que quería Padilla, la mitad del pastel, por decirlo de alguna manera, que quería más de 100 millones de pesos para un supuesto museo que no existe, ni siquiera está del anteproyecto, hay que decir las cosas como son. Y, pues, Alvaro, otro que está saqueando el Estado, pues, le dijo no te va a dar nada. Y de ahí empezaron los problemas. Entonces, la manera que están utilizando ambos, sus posiciones, pues, Padilla es dueño de la UDG porque con Carlos Salinas de Gortari, él le ayudó a cambiar todos los estatutos de la UDG. ¿Para qué? Para que todas las empresas que están presumiendo, los de la UDG, están a nombre de Padilla y de su familia. E incluso que se reconociera como la Feria Internacional del Libro, es un logro que le gritan mucho y se van a gloria. Pero hay que decir las cosas como son. Sí es una feria a nivel Latinoamérica muy importante, pero también, también hay pruebas de que Padilla en su momento, pues, digamos que hizo un fuerte donativo a este reconocimiento. Y es verdad que cuando llegó Padilla, posicionó a la UDG como la máxima casa de estudios de Guadalajara, pero, pues, todo es como la ONU, tú das dinero y te posicionan como un buen país, ¿no? Algo estilo Estados Unidos. Es la misma situación que ha pasado con la UDG. Ya, 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 ya se acabó, ya acabó. Muchas gracias por tu exposición, muchas gracias por tu exposición. Es que es importante…